Uh, de retorno al Edén, sí, flores del sol Sentado en la escalera vieja, sentí eternos los segundos Con ganas de encontrar el mundo, y ver lo que pasaba afuera De que la casa y la familia, de que el amor y la bandera Y entonces desde la otra orilla, comenzaba una vida nueva Y así, perdí la noción del tiempo Fue así, que pasó, todo en un momento Mami y papi se pusieron negos, y los nenes de un golpe crecieron Los segundos todos se me fueron, entre los dedos Ahora de vuelta a casa Sí, ahora de vuelta a casa No, no Parece un sueño, pero es la verdad Ahora de vuelta a casa Ahora de vuelta a casa Ay, qué rico Ahora de vuelta a casa Y ahora soy feliz Cuando me fui no me podía imaginar cuánto me haría falta Cuánto me hacía falta este momento Los amigos, la calle, la escuela De nuevo en la escalera Sentado sin apuro Disfruto con orgullo De mi madriguera Me siento afortunado De poder volver De poder volver Iba yo a saber Lo que la vida me había destinado Y así Perdí La noción del tiempo Fue así, que pasó Todo en un momento Mami y papi se pusieron viegos Y los nenes de un golpe crecieron Los segundos todos se me fueron Entre los dedos Ahora de vuelta a casa Sí Ahora de vuelta a casa No, no Parece un sueño, pero es la verdad Ahora de vuelta a casa Ahora de vuelta a casa Ay, qué rico Ahora de vuelta a casa Cuando me fui No me podía imaginar Cuánto me haría falta Ahora de vuelta a casa Ahora de vuelta a casa Parece un sueño, pero es la verdad Ahora de vuelta a casa Ahora de vuelta a casa Sí Ahora de vuelta a casa Bueno Cuando me fui No me podía imaginar Cuando me harían falta Mami Papi Ya estoy aquí Como les prometí Un verdadero hombre Tiene una sola palabra Flores El chavo 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 Gracias.